Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Play Again y al primer programa del planeta de los vídeos, esta nueva sección dentro aquí del podcast de Play Again dedicada exclusivamente a aquí no hay quien viva, o sea que ya tenemos cuatro programas estrenados esta semana aquí dentro del podcast de Play Again, ya sabéis el 1 hemos estrenado Actualidad Pro, el martes hemos estrenado Junta en el Patio, en este caso el miércoles Serie Dictos, y ahora vamos con el planeta de los vídeos, así que ya sabes, disfrútalo en la plataforma en streaming en la cual lo estés escuchando, suscribiéndote o también lo puedes escuchar a través del canal de YouTube de Play Again, por lo que tienes distintos medios para poder disfrutar de este contenido, ¿de qué vamos a hablar en este primer episodio del planeta de los vídeos? Bueno, pues quiero hablaros de algunas de mis escenas favoritas de aquí no hay quien viva, y es que como ya sabéis continúo haciendo el mega maratón de aquí no hay quien viva, voy apuntando algunas cosillas para luego más adelante poder traeros los vídeos, directamente a YouTube, yo ya me terminé el de la que se avecina, y sí que es verdad que acabo de terminar de ver un episodio que me hace muchísima muchísima gracia, y bueno quería comentaros algunas de mis escenas favoritas sin dudas de aquí no hay quien viva, una de ellas es en el episodio Érase un Belén, en el cual los vecinos están escondiéndole a Lucía la cesta de Navidad en el momento en el que ella comienza a sospechar que ha sido los vecinos quien se la ha quedado, y esa escena en la cual Lucía va a casa de Belén, y ella intenta esconder el jamón, intenta esconder la cesta, tira el jamón por el patio, la verdad que esas frases, ese guión, esa mezcla de frases sin sentido que tienen entre Lucía, Belén, Belén y Emilio, e incluso también algunas frases que dice incluso el personaje de Alicia, la verdad que son súper cómicas, y es una escena que estuve viendo el otro día, la verdad que me reí muchísimo, y la verdad lo pienso, dije madre mía, esta escena tiene 19 años casi de vida, y es que me sigo riendo prácticamente como el primer día, o sea es una auténtica locura, es una escena que me hace muchísima muchísima gracia, y es el ingenio, el ingenio de los guionistas de crear ese tipo de situaciones, por supuesto para mí una de mis escenas favoritas de Aquí no hay quien viva, sin duda, es en este caso cuando Emilio le dice a Belén la típica frase de tú no eres del montón, tú eres del montón bueno, no del montón malo, luego está el montón que te cagas, o sea esa escena que es muy 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 mítica de Aquí no hay quien viva, o sea para mí es de mis escenas favoritas, o sea es que es una escena tan tan ingeniosa, tan buena, tan bien realizada, o sea es increíble, en este caso es del episodio de, juraría de, se me ha ido ahora mismo exactamente el episodio, eras un banco en la acera, ostras se me había ido, básicamente se me había ido el nombre y me parecía raro porque es uno de mis episodios también favoritos de la serie sin duda, entonces oye que se me fuese ahí el nombre va a ser que no queda absolutamente nada bien Me podría poner a decir muchísimas escenas favoritas, pero sin duda quería comentaros estas dos, estas dos que la verdad que para mí son dos escenas bastante interesantes, bastante curiosas de Aquí no hay quien viva con muy buenos guiones, todas en general, todas las escenas de Aquí no hay quien viva tienen la mayoría muchísimos muy buenos guiones, pero estas dos la verdad es que me hacen muchísima gracia y cuando veo el capítulo y sé que va a llegar esa escena, como que me preparo y digo, ostras es que la voy a disfrutar muchísimo, muchísimo de nuevo, la verdad. Me gustaría que me dejaseis en redes sociales o incluso en los comentarios del canal de Youtube si lo estáis viendo por ahí, cuáles son vuestras escenas favoritas de Aquí no hay quien viva, un poco pues para poder comentarlas con todos. Hasta aquí chicos, este primer episodio del planeta de los vídeos, espero que os haya gustado, ya sabéis suscribiros desde la plataforma en la cual lo estéis escuchando y ya sabéis el próximo jueves una nueva entrega dedicado por supuesto como siempre a Aquí no hay quien viva. Recordad que mañana tenéis nuevo programa también aquí dentro del podcast de Playgame, una nueva sección, que ya sabéis que va a haber una nueva sección todos los días, de lunes a viernes, vais a tener mucho contenido en formato podcast. Así que nada chicos, nos escuchamos, nos vemos en Youtube, redes sociales y podcast. Chao. Chau.